Hola mi gente y bienvenidos a manualidadesconniños.com Soy yo Merve y en el video de hoy les voy a mostrar alguna de las casitas que yo he hecho a mano y estas son casitas que yo he hecho con kits y la casita en la parte de atrás, la casa más grande la hice utilizando caja de zapatos voy a mostrar cada una de estas casitas y si quieren saber como he hecho cada una en específico les voy a dejar enlaces en la parte de abajo en la descripción para cada una de las casitas para que puedan ver en detalle como he hecho cada una de ellas este video fue por pedido, así que vamos a empezar aquí tenemos la primera casita o el primer kit que fue hecho con un kit para un marco y es una oficina y lo que yo hice fue sacar todas las cositas del kit para el marco y ponerla en una forma de tres dimensiones y aquí podemos ver que tipo de muñequitas podemos poner adentro de las casitas claro que podemos hacer esto de un tamaño mucho más grande para hacerla para nuestra Barbie o ya sea para una American Girl utilizando materiales un poquito más grande claro, pero utilizando el mismo método cada uno de estos kits o casitas son hechos por mí porque yo quiero que ustedes lo tomen como inspiración para hacer sus propias casitas en casa y como pueden ver este tiene muchísimo detalle tiene un laptop tiene también algunas cosas de la oficina en este kit que es uno de mis kits favoritos y fue el primer kit que yo realicé es un cuarto de niña y tiene su cajita en donde no puedo poner la ropa o la cajonera y tiene una cama doble o litera y también tiene como si fuera una faldita para bailarina y tiene muchísimos detalles que a mí me encantaron y por eso es uno de mis favoritos no sé si se puede apreciar el detalle aquí tiene algunos perfumes y cosas que yo había hecho a mano este es el segundo kit que hice que es una casita para niñas también y en la parte de arriba aquí pueden ver algunas almohaditas que yo realicé también hay un calendario también hay un calendario y algunos posters en la parte de abajo tenemos una mesita tenemos libros que son muy realistas tenemos una sillita que sale y todas las cosas en el kit yo no las pego en el kit en sí sino que las dejo así para que las puedan sacar y puedan jugar con ellas así es mucho más fácil de jugar con ellas en vez de tener todo pegado o tapado con plástico y como pueden ver es bien realista a mí me encantó todo el detalle que fue en este kit aquí tenemos el segundo o el tercero ya aquí tenemos el tercero que es una cocina entera y todas estas cositas que ven aquí fueron hechas a manos con tapitas, con cuentas, con goma eva y algunas de las cosas los tarrositos de especias que están en la parte de atrás yo lo había hecho hace como dos años más o menos y algunas de las cositas como la nutella o la leche o también la mermelada la había hecho anteriormente así que es como si fuera a poner diferentes cosas que yo he hecho juntas todavía me falta mucho para terminar la cocina pero con Dios delante quiero terminarla y pueden apreciar aquí más o menos como luce aquí tenemos el cuarto kit que fue una casita de café o una tienda de café y a mí me encantó muchísimo como fue la primera vez que yo puse luces en la parte de atrás de la casita todas las casitas vienen con luces pero esta fue la única casita en la cual yo de hecho instalé las luces y yo pensaba que era difícil de hacer pero vi que no y como pueden ver hay muchísimo detalle en la parte de adentro hay dos sillitas una mesita hay libros hay bolsitas de café hay una molinera y aquí tenemos una de las casitas que yo me siento más orgullosa de haber hecho es una vila o una villa y hay muchísimo detalle tiene un jardín en la parte de adelante tiene dos balcones uno para la parte de adelante y uno para la parte de atrás en un lado tiene una piscina y además de la piscina hay muchísimos muebles en la parte de adentro nuevamente estos son hechos con kits y la razón por la cual yo hago las cosas con kits para hacer alguna de las casitas en miniatura es porque es súper fácil de hacer uno no tiene que comprar un montón de materiales y después tratar de averiguar cómo hacerlo aquí está la casita que yo hice y todo en esta casita es hecho a mano y fue hecho con cajas de zapatos este es el overview tenemos un mueblecito que yo hice con cajitas de fósforos y luego lo pinté utilizando spray y este librero lo hice utilizando rollos de papel higiénico y lo aplasté y esta televisión que tenemos acá así trabaja como pueden ver la luz prende y le puse muy poquito detalle porque es como si fuera para niñas más pequeñas para ella poder jugar ya que esta es una casita para muñecas que son más o menos la medida de la Barbie pero más pequeñas como la mitad del cuerpo de la Barbie diría yo aquí tenemos la sala que también fue hecha con cajitas de fósforos para los muebles en el otro lado tenemos una cocina que no he terminado porque soy vaga y tengo que terminarla pero tengo una mesita de planchar aquí y tengo algunas cositas que quiero poner yo quiero hacer el refrigerador quiero hacer una estufa pero todavía no me ha dado tiempo y aquí tengo muñequitas que son como si fueran Barbies pero un poquito más pequeñas y estas son las muñecas que van adentro de la casita estoy trabajando en hacer el papá para la casita y hacer el tío entonces vamos a tener dos familias en la casita y como pueden ver las muñecas se pueden dormir aquí la cómoda que tenemos en la parte de atrás que también la hice utilizando rollos de papel higiénico y aquí tenemos el comedor que también lo hice utilizando rollos de papel higiénico y todos esos videos de cómo hacer estas cosas que están mirando el reloj el comedor la cómoda en la parte de atrás les voy a poner enlaces en la parte de abajo para que vean cómo se hacen porque todo fue hecho a mano inclusive la planta que ven encima de la mesa también la hice a mano utilizando una tapita de pasta de dientes así que es facilísimo hacer todo esto utilizando material reciclado y haciendo casitas si quieren hacerla un poquito más grande para la Barbie también lo pueden hacer nuevamente aquí utilicé rollos de papel higiénico para hacer todo para hacer los muebles para hacer la mesa para hacer el ottoman que ven acá para hacer la mesita del lado tenemos una oficina en un lado aquí en el otro lado aquí tenemos un baño y el baño que tenemos aquí el sanitario yo lo hice hace como 5 años y es una tapa de una pasta de dientes con una cajita de hilo dental y tenemos una cajita de salsas y pasta de dientes tapitas de pasta de dientes en la parte de arriba y aquí en este lado tenemos lo que sería el cuarto de la bebé y es una casita que se puede utilizar para las niñas de 4 a 12 años para poder jugar es muy fácil de ponerla una vez que uno haya terminado de jugar con ella de ponerla en su sitio no ocupa mucho espacio y es algo que me encanta mucho de esta casita en particular y también de los kids que no toman mucho espacio porque si uno tiene una casa para una Barbie más grande pues ocupará muchísimo espacio en la casa y esto es fácil de jugar con ella y ponerla en su sitio y este video nuevamente fue hecho por pedido porque muchos de ustedes querían ver el video y bueno espero que haya sido de su agrado y voy a tratar de terminar las otras cosas que no he terminado como la cocina y el baño y nos veremos en el próximo video adiós